Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Aston Martin, porque Aston Martin ya tiene fecha de presentación para su nuevo monoplaza el AMR22 y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domicilado en Silverstone es el primero de este año en poner fecha al esperado evento y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la siguiente temporada de Fórmula 1 va a partir el próximo día 20 de marzo con la disputa del Gran Premio Bahrein el que será el primero de la nueva generación de pilotos y bueno, pero dos meses sin Fórmula 1 en un espacio de tiempo excesivamente largo para los fanáticos ansiosos por las carreras bueno, afortunadamente antes de eso van a estar los test de pretemporada que al estrenarse los nuevos coches van a ganar más peso si cabe la parte negativa es que estas pruebas que desde hace casi una década son conjuntos no van a tener lugar hasta el final de febrero de nuevo un espacio grande de tiempo bueno, ¿qué queda para rellenar este espacio? bueno, precisamente las presentaciones de la mismísima escudería hasta el año prácticamente ignoradas no se empezaron a explotar hasta que se cerraron los acuerdos con los grandes auspiciadores y bueno, desde aquel entonces los eventos para dar a conocer el nuevo coche o más bien la decoración de la actual temporada se volvió permanente y lograron que los fanáticos presten una gran atención bueno, Aston Martin se adelantó al resto de equipos siendo el primero en anunciar la fecha de presentación de su coche aparte de eso, bastante temprana el 10 de febrero teniendo en cuenta que el primer día de pruebas invernal será el 23 de febrero que ya indica cómo se puede ver mucho en la decoración y posiblemente muy poco de cómo va a ser el nuevo cómo va a ser realmente el nuevo AMR22 esta será la primera creación de la empresa automotriz Aston Martin se tiene en cuenta que el monoplaza del año 1021 estaba congelado y el de 2020 fue creado mientras el equipo tenía el nombre de Racing Point y bueno, si bien la sede es el grueso de los empleados sigue siendo el mismo el equipo de Lorenz Stroll repite con su dupla de pilotos compuesta por el canadiense Lance Stroll y el alemán Sebastián Betel contando con Nico Hülkenberg como piloto reserva y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao